Se van a poner, loco más de la casa que me traigo, te puma, te pongo el alma, te pula el rey, que vienes y vuelvas a la tritura. ¡Ay! ¡Cómo dicen! ¡Eso! ¡Ay! ¡Cómo dicen! ¡Más malas un poquito! ¡Espisa tíso, pero que suelen ser viejo! Te traigo ese ritmo, pa' que tú lo vas a cumplir, te traigo ese ritmo a tu llevo en la sangre, ese es mi fin y mi sentimiento, yo solo sigo reconozco contigo, yo no te miento, yo bailo en Madrid, el cual bailo también es que trabaja por allá, por el mar, conéctate, enganchate, te lo pido, pone la cintura contigo. Música ¡Gracias!